A servir a Cristo sin temor iré, donde Él diría mi inseguro ver. Sin su compañía todo es curvasión, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, sin Jesús me guía nada tiene. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en poder seguro estoy. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, sin Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto tu camino va, un seguro reo de mi Jesús será. Y Jesús por doquier sin temor iré, sin Jesús me guía nada temeré. Amén. Amén.